Música Nos encontramos aquí en el despacho de alcaldía de Castellón con Ángela Ballina para tratar un explicoso tema como es el de La Perrera, ya que la semana pasada el consorcio Costa Norte acordasteis que se ubicase en una nave de Rumasa de La Braña, una antigua nave de Rumasa y el miércoles pasado el propietario ya dijo que no la alquilaba. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que verdaderamente yo encuentro que es normal lo que le pasa al propietario puesto que según se ha manipulado este tema, porque además parece que es una cosa de la alcaldía de Castellón cuando es de nueve consejos aprobada por sus representantes en el órgano correspondiente, no es un tema de Castellón nada más, pues bueno ha habido cierta manipulación de este tema engañando lo primero en los motivos, en el número de perros que debe haber, iban a ser todas las naves, iba a ser la perrera de Asturias, iba a ser para toda Asturias, empezaron diciendo tres mil y pico, luego ya eran mil y pico perros, incluso todavía hoy en día se sigue mintiendo cuando el Partido Popular tiene un representante en Costa Norte y se sabe perfectamente lo que hay, que no, que van a ser trescientos y pico porque después de esa nave viene otra. Y cuando digo comportamiento mafioso, aparte de todas esas mentiras y manipulaciones, hablo según nos comentó el hijo de esta señora que es la propietaria de las naves y vino aquí a denunciarnos, pues había ido a amenazar a su madre, una señora mayor, sola, a la que se le fue a amenazar si alquilaba la nave para ello, con lo cual no solamente se está violentando a esta persona, sino que se le está pisando un derecho, que es el de alquilar una propiedad y ingresar un dinero. Yo creo que el Partido Popular, el Partido Socialista y esos vecinos que le han amenazado deberían de pagarle, de suplirle y pagarle lo que le iba a pagar el consorcio por la renta, porque a esta señora se le está hurtando un derecho, un derecho que tiene. Y no contentos con ello, pues encima se amedranta y se amenaza. Yo creo que aquí no se han sabido medir, ha habido un comportamiento que no es de recibo y claro, yo encuentro que el hijo de esta señora, pues él al fin y al cabo vive fuera y la madre es la que quedaría aquí, la que seguiría sufriendo este tipo de agresiones, con lo cual yo encuentro la postura normal. Por lo tanto, Partido Popular y PSOE de Castrión son los culpables de esta situación. Totalmente, totalmente porque su postura ha sido la de boicotear este tema, como no solo sus votos en Costa Norte fueron los que se opusieron, como sabían que este tema no tenía que pasar por el Pleno de Castrión, todos sabíamos lo que iban a hacer, que era manipular a ciertas personas, con informaciones, lo primero con lo que comentaba antes, informaciones falsas, pero sobre todo a ciertas personas que les entraron al juego y que participaron en ello. Y sin dar ninguna alternativa, no es Castrión, somos nueve municipios. Yo espero que ahora, tanto que presumen y lo han evitado, estamos sin servicio desde el mes de abril, cuando los perros estén por la calle abandonados y pase algo, algún niño o alguna persona, sean ellos los que salgan a dar respuesta, pero sobre todo, si tan serios son, lo que deben de hacer es hacer una contrapropuesta seria. Vamos a ver si a un proyecto serio, con proyecto, con modo de gestión, con costes, con todo encima de la mesa, tú tienes que hacer una contrapropuesta igual de seria. Y ellos lo único que dicen es, no la queremos aquí, hagas en otro lado, no nos oponemos, hagas en otro lado. No señor, no dice usted que es alternativa de gobierno, que son serios, bien, dígame dónde, cuánto dinero va a costar, manera de gestión, quién la va a pagar, y llévelo a Costa Norte, a ver si el resto de los municipios se lo admite y la ve aceptable. No estamos cerrados en ninguna propuesta, pero que presenten una. Sus argumentos tan vehementes, pues al final salen a veces cosas que en principio no decía y no tal, como que eso era una zona en expansión a desarrollar urbanísticamente. Ese es el trasfondo de la cuestión, como siempre, como siempre, siempre en Castrillón pasa lo mismo. Cuando salta algún tema de estos, detrás siempre hay lo que hay, y siempre son las mismas personas las que defienden estos intereses, curiosamente. Bueno, que nos digan qué vamos a hacer con ese servicio, pero que nos lo digan seriamente, a ver qué propongan. La oposición siempre ha dicho que los vecinos de La Braña estaban en contra, se han apoyado en que estaban en contra de este proyecto en su pueblo. Tú el martes intentaste tener una reunión con esos vecinos, ¿viste rechazo al albergue o se boicoteó la reunión directamente? Se boicoteó la reunión directamente, no llegamos ni a empezar a hablar del tema. Ya cuando llegaron, pues había gente que ya antes, desde luego, no se sabía ni comportar. Y yo siempre digo que tú puedes defender tus argumentos y tu postura cuando conoces de verdaderamente un tema, y luego formarte la opinión y estar a favor o estar en contra, pero con datos reales y no con estas informaciones falsas, que era lo que nosotros queríamos explicar, que era verdaderamente ese proyecto. Y comenzó la reunión, me había pedido la palabra el presidente de la Asociación de Vecinos de La Braña, y ya ni siquiera a él lo dejaban intervenir. En ese momento nosotros queríamos explicar que la nave era la pequeña que hay allí, que la capacidad eran 56 perros, estirándola, y que iba insonorizada, con fosa séptica, ningún vertido, etc., con veterinarios, con tres puestos de trabajo, con los que crearía el consorcio, y luego con un convenio, estábamos mirando a ver si podíamos hacerlo con la protectora que lleva el albergue público de Gijón, que por cierto tiene muchas casas cerca y no hay ni una sola protesta, porque tienen un convenio para adopción de perros con Holanda, y los llevan, y demás. Otros perros tienen microchip y simplemente son perdidos y se recogen. Y el protocolo lo firmaría y lo haría el consorcio Costa Norte, y el control lo llevaría el consorcio. Bien, fue imposible. Nosotros teníamos esa reunión a petición, además de la asociación, nos lo pidió que la hiciéramos para explicar todo esto, porque se estaban diciendo barbaridades, y al día siguiente la oposición, el Partido Socialista y el Partido Popular, y también el foro, tenían una reunión ellos con los vecinos. Esta era una reunión de la alcaldía privada con todos los vecinos de Castrillón, no solamente de Labraña, porque el tema es de nueve municipios, y es también para todo el municipio de Castrillón, que quisiera recibir esa información. Lógicamente no cabemos en mi despacho, pues se utilizó el salón de plenos, que en ese caso era como mi despacho. Y el señor Ramón Cesario, y el señor Quiñones, el señor Galán, el señor Bernabé del Partido Socialista, llegaron y no respetaron lo que además la policía, las órdenes de la alcaldía, y tampoco las de la policía, llegando incluso a pegar un empujón al policía, el señor Cesario, y a entrar diciendo que él entraba allí porque entraba como vecino. Tú no eres vecino, tú eres un concejal del ayuntamiento, eres vecino, pero tu cargo aquí es concejal, y tú tienes una reunión al día siguiente con los vecinos. Es como si entra aquí, en una reunión en la que yo esté. Yo digo que entró como tejeron las cortes. Yo a eso, a ese comportamiento, de llegar a agredir a un policía, digo que es una actitud golpista la que tuvo. Y bueno, pues tendrá que tener las consecuencias que tenga que tener. Desde luego, alguien que se diga demócrata, que respete la democracia, que respete la institución, y que respete a los votantes que lo han elegido para representarlo aquí, no creo que desde luego sea la persona adecuada. La alcaldía, le guste o no, tiene que respetarla, y la institución más. Y eso es ser un demócrata. Lo demás tiene otro calificativo, que él mismo se ha puesto. La oposición también ha dicho que en esa reunión del martes uno de tus concejales, José Luis Garrido, intentó agredir a una señora. ¿Qué ocurrió en verdad? Yo es lo que les faltaba porque esto ya es el colmo. Los verdugos quieren ir de víctimas. Yo espero que haya justicia por una vez porque esta señora nos insultó, nos llamó de todo, venía hacia mí como a agredirme, la sujetó otra señora del público y luego tiene la desfachatez de decir que ella ha sido la agredida. Garrido en ningún momento tocó a nadie. No creo que nadie con sentido común pueda pensar que esto es cierto cuando hay más de 100 personas en un salón de plenos y que un concejal... No. Esta señora nos agredía a nosotros. Esa señora, su hermano y otro señor que había allí literalmente. Su marido le dijo a Garrido no le hagas caso que está a tratamiento. Ella y su hermana. Yo no sé si esto es cierto o no es cierto pero eso tampoco es disculpa para el comportamiento que tuvieron. Y sí hubo un enfrentamiento entre el señor Garrido y el señor Cesario porque el señor Quiñones no contento con lo que habían hecho cuando salíamos entre la gente nos insultó y nos llamó nazis. Entonces las cosas claras las cosas muy claras creo que donde ya el comportamiento había sido el que había sido lo que intentan hacer después espero sinceramente que la justicia les pase factura. A todos ellos ¿eh? A todos incluido la señora. De todas formas a pesar de este gran lío por un albergue de animales hay que recordar que Castellón no está obligado a tenerlo por ley. Sí, el de recogida de animales pero no tener un albergue pero otros municipios como Avilés sí así que pues el Partido Popular y PSOE tendrán que explicar a sus homólogos de Avilés por qué se oponen. Pues eso espero que hagan porque vamos a ver en primer lugar Avilés por población tiene obligación de construir pero la obligación del servicio la tenemos todos y esto era un proyecto de nueve municipios vuelvo a repetirlo se hacía en Castellón porque Castellón hizo esa propuesta después de estudiarla con veterinarios y con otros y con otras personas de protectoras y de albergues y todos decidieron que era un buen sitio y además fácil para no molestar allí no hay casas en 500 metros no como en Gijón y curiosamente en Gijón nadie protesta era una solución para todos no era un albergue para Castellón la media de perros en el consorcio viene a ser de 50 o sea que fíjate de qué estamos hablando parece que estuviéramos queriendo poner un cementerio nuclear o una central nuclear o una barbaridad semejante entonces yo sí me gustaría porque hay alguna foto yo tengo una foto ahí de Constantino el portavoz del Partido Popular en Avilés en una manifestación con el cartel pidiendo albergue ya albergue bien entonces cuáles son las contradicciones del Partido Popular y del Partido Socialista y yo qué credibilidad pueden tener a ver qué hacen cómo se lo explican también a Avilés porque también el albergue era para todos y luego quieren ser creíbles bueno pues con razón han perdido uno, tres concejales y otro dos y eso yo creo que es lo que no asumen y esa manera de actuar y esas políticas es lo que le ha llevado a perder las elecciones a los dos y no aprenden no hacen una reflexión al contrario insisten pero todavía de manera más grave en una política que lleva un derrotero que no puede ser últimamente estos dos partidos Partido Popular y PSOE se están uniendo mucho tanto a nivel local como a nivel regional tanto que se odiaban curioso ¿no? yo aquí en Castellón empezó antes empezó bastante antes y solo bueno ya resulta bastante patético y habla bastante por sí mismo las declaraciones que hizo el señor Galán el portavoz del Partido Socialista al día siguiente diciendo yo estaba allí porque me mandó Ramón Cesario o sea no es que estén de matrimonio es que son sumisos al Partido Popular o sea aquí dirige quién dirige y por lo que se ve es algo que les gusta que en el fondo es es lo que la ideología que tienen porque si no no tiene explicación y cómo se va extendiendo desde la Junta que lo vimos a otros municipios entonces yo creo que tienen que explicar al ciudadano que dejan de ser una opción de izquierdas y que pasan a ser un apéndice del Partido Popular o un matrimonio muy bien avenido y que el votante piense que cuando piensa que vota la izquierda y mete esas siglas no puede estar votando perfectamente al Partido Popular y aquí en Castellón bueno pues solo falta que estén que el despacho pues no les separe una pared porque dan ganas ya de quitarla porque en total están todo el día juntos lo que hace uno lo corrobora el otro van en la misma línea política preparan las mismas provocaciones absolutamente todo si el ciudadano en Castellón no lo quiere ver pues no tiene nada más que venir una temporadina al ayuntamiento yo lo invito y a ver lo que se ve aquí de puertas para adentro porque una cosa también es la imagen que quieren dar fuera y otra su comportamiento en la casa que yo creo que deberían de verlo todos los vecinos bueno ya para finalizar visto lo visto va a ser dura esta legislatura por supuesto que va a ser dura pero yo quiero centrarme en el trabajo porque ellos lo que pretenden en el fondo es precisamente esto derivar tu atención a luchas que nada tienen que ver con el trabajo por el municipio y por los vecinos que no nos han puesto aquí para que estemos todo el día de rifi-rafi claro en la oposición pues ellos como entienden la oposición como una confrontación frontal y un no a todo no saben trabajar desde la oposición la derecha nunca asume su derrota y asume estar en la oposición no lo van a conseguir va a ser una legislatura complicada difícil lo que se puede hacer se hará y lo que ellos nieguen hacerlo pues el ciudadano que lo valore yo Izquierda Unidad he mostrado estos cuatro años cómo trabaja cómo cambió el municipio todo el trabajo realizado todo lo mejorado en el municipio y así queremos seguir lo que no vamos a entrar es en este juego de politiquillos que no están a la altura ni de su municipio ni de sus votantes y que tienen unos intereses curiosamente que siempre coinciden con los que coinciden pero nunca hoy es la palabra Castrillón el interés de Castrillón nada más que en campaña electoral o cuando saben que los está grabando una cámara en un pleno pero al mismo tiempo que están diciendo yo voto lo que sea bueno para Castrillón pero esto no nunca hay nada bueno para Castrillón para ellos hombre yo empleando una palabra que parece que no conoce otra no creo que se pueda ser tan sectario a no ser que se crean dioses y en poder de la verdad absoluta siempre hay cosas que bajo tu ideología te pueden gustar o no pero siempre hay cosas buenas hechas y hay que saber reconocerlas y el negarlo pues solamente te deja en evidencia a ti aquí se viene a trabajar por Castrillón y ese es nuestro objetivo Izquierda Unidad ha decidido gobernar en solitario igual que otros municipios que han quedado así no han hecho pactos sino que se llegarán a acuerdos puntuales con aquel que quiera mirar por el municipio que se logra sacar un tema de mayoría absoluta estupendo con alguien bueno para Castrillón que no ellos al cabo de cuatro años que den respuesta a los vecinos y que rindan cuentas y desde luego el vecino no lo va a tener en cuenta a la hora de meter la papeleta en la una como ha hecho esta vez gracias Gracias.